Yo me acuerdo de vos. Vino el mono con la SG, no quedó nada boludo, no estuvimos que ir. Bueno, buenas tardes, me tengo que ir. Estamos, con Héctor es una charla continua. Sí, nada más que hablo yo solo. Desde la puerta hasta acá, digamos, es una chorrera de anécdota. El problema es que hablo yo solo. No, pero es una chorrera de anécdota, recién me estaba hablando cuando conociste a Ricardo. Claro, lo que pasa es que como vos sos más chico, porque si agarro tipos de mi edad ya están podridos de saber esto. En cambio, como vos tenés muchos años menos que yo, no hay tipos que se interesan. A mí aparte a mí me gusta contar esas cosas. Pero lo que pasa es que en realidad, acá hay una cuestión conceptual, lo estábamos hablando recién. Vos me trajiste un grabador de la década del 40, me trajiste esto que es una cosa hermosa, que es un grabador con los cuales... No es un grabador, es un amplificador. Perdón, un de mouse, un amplificador con los cuales tocaban los músicos, digamos, en Estados Unidos, porque era recargable, tenía una batería. Claro. O sea, este tipo de cosas son interesantes. Vos me trajiste este otro para ver también qué... El Western Chicago. El Western Amplificador. De la década del 30. Es 39. Por eso, en realidad, digamos, acá hay una cuestión conceptual, y lo estábamos hablando hace un rato. Que tiene que ver con las ganas y lo que uno tenía. ¿No? Sí, sobre todo este equipo chiquito. Este equipo salió a principios de los 70 y fue el primer equipo recargable. Entonces, todos los músicos callejeros en Estados Unidos, que todavía hay y siempre hubo, no tenían cómo enchufar una guitarra eléctrica. Entonces, esta fue la salvación de los músicos callejeros. Y también tengo una anécdota de esto. Una vez, creo que era a fines del 70 y pico, voy a Nueva York, y en la calle 48 estaban todos los negocios. Era como Talcahuano, era algo hermoso. Viste, ahora no existe más. Y Alex, que era argentino, tenía un negocio muy grande. Y había un negrito que estaba tocando. Tenía puesto contra la pared el estuche, un estuche rectangular, tipo Fender. Y arriba estaba esto. Y el tipo tocaba con las dos manos así, como si fuera un piano. Y Alex le dijo, che, andá, salí de mi vereda, qué sé yo. ¿Sabés quién era? Stanley Jordan. Que en ese momento era un pibe que tocaba en la vereda con este amplificador. Y poco tiempo después lo veo en la etapa del Guitar Player. Entonces yo cada vez que veo un aparato o algo, se me aparece una historia alrededor, ¿entendés? Pero el problema es que si no enganchás estas historias una con la otra, empiezas a perder gusto a la cosa, ¿no? ¿No sentís que ahora hay menos historia que antes? Y bueno, lo que pasa es que la historia pasa con el tiempo. Capaz que los tipos que ahora están haciendo cosas, cuando tengan me edad, tengan historia. Lo que pasa es que no creo que sea una historia tan interesante como lo que vivimos nosotros, ¿viste? Yo viví la salida de los bistrines, ¿qué sé yo? Es una cosa rara porque tiene que ver con las generaciones. Pero hay gente que las anécdotas las agarra. O sea, hay tipos que somos, yo me considero un cazador de anécdotas. A mí me encanta. Me encanta ver cosas raras y guardármelas. Hay tipos que por ahí trabajan de conserje en un hotel alojamiento y le dicen, che, ¿tenés alguna anécdota? No, la verdad que no. ¿Cómo no vas a tener anécdotas? Tenés que tener millones de anécdotas. No, pero eso es porque el trabajo que hacen no les interesa. Yo, por ejemplo, a veces hablo, lo otro día estaba comentando, que yo tuve tres hijas, ¿no? Digamos, con la más chiquita, que en realidad es la más grande ahora. Con ella me recuerdo bastante porque ella estuvo con nosotros los tres años que estuvimos con aquel arre de viaje. Entonces yo estaba con mi hija todo el día. Pero yo no me acuerdo cuando mis hijas empezaron a hablar. No me acuerdo cuando empezaron a caminar. Ahora, si me decís qué viola tenía el violero de Trocha Angosta, te puedo decir hasta el número de serie. ¿Entendés? Porque a mí no me importaba. Yo era un pendejo que tocaba en aquel arre y los hijos, sí, qué lindo, qué lindo. Pero a mí me gustaba el bajo que tenía Mayorenz de la joven guardia. Porque eso era lo que me interesaba. Por eso me acuerdo de eso. Porque era lo que realmente me interesaba, ¿viste? La gente que trabaja de algo y el trabajo no le interesa, no tiene anécdotas. Está esperando que sean las cinco de la tarde para irse a la casa. Vos me contabas algo de el setup que preparás en tu casa cuando te vienen a visitar. Sí. El setup de cuando vienen los coleccionistas a visitar, el setup que preparás. Sí, sí. Contabas un poco eso. Sí, lo que pasa es que últimamente yo abrí un grupo que somos 12 tipos, que está Gullón, está un montón de gente que te conoce, que son tipos que tienen mucho amor por las guitarras, algunos tienen cosas importantes, pero cada vez se va agrandando más esto. Los días, hace unos días uno de ellos para cargar nasta y a tomar un café con leche en Dolores y la esposa que va al baño dice, hay dos tipos con dos estuches Gibson en una mesa. La mujer. Entonces el tipo se abalanza. Dice, eran pibes, eran tipos de 30, 32 años. Bueno, por supuesto los tipos se hicieron amigos y vinieron a mi casa. Porque todos quieren ver qué tengo en mi casa, más o menos con los videos y eso se sabe. Entonces yo como vieron esto, dije, estos tipos tienen todo lo que tengo yo y más. Entonces pelé mi stand de Cook, Skinder, Morgan. Porque, ¿qué le voy a mostrar? Una Les Paul. Todos tenemos una Les Paul. Bueno, y es muy interesante porque los chicos ven eso. Estos son chicos que empezaron a tocar con, yo qué sé, con una Squier china que vale 90 dólares, pero yo con una Squier salgo a tocar esta noche sin ningún problema. Claro. Es una guitarra. Entonces cuando ven las cosas con las que empezamos a tocar, ¿no? Casi todo lo que tengo desde el principio de los 60. Y a mí cuando me hablan de una Fine, para mí una Fine ya es como, qué sé yo, como una Lemby, comparado con lo que había antes, ¿entendés? Y los tipos dicen, ¿pero cómo tocaban con esto? Y porque teníamos ganas. Es una cuestión de, y pasa lo mismo con los amplificadores, lo hablábamos recién, que yo te contaba que había grabado con ese proyector, y que en realidad no es que uno no tenga para grabar, sino que querés demostrar por el absurdo, ¿no? Querés demostrar que se puede grabar con cualquier cosa, si más o menos sabés cómo querés sonar. Claro. Y sí, vos escuchás, por ejemplo, los discos de los Shakers. Qué bárbaro. Qué lindos son los discos de los Shakers. Qué lindos son los discos de los Shakers. Bueno, los Shakers tenían unos equipos que se llamaban Griel, que fabricaba Ricardo López, en la calle Nicacio Oroño, creo, ahí cerca de la cancha de Ferro, porque yo a los 15 años me mandé a hacer uno. Yo tuve suerte, averigüé, era chiquito, pero no era boludo. O sea, mi segundo equipo ya fue un tipo que era como si fueras vos, hace 50 años atrás, ¿entendés? Y el tipo era ingeniero de, jefe de mantenimiento de Canal 13, y fabricaba unos amplificadores así para los músicos, yo qué sé, de Costita, Malvichino, los músicos profesionales, yo era un pendejo. ¿Qué te quería decir con respecto a esto? O sea que desde chico estuve medio metido, no fui a Dayan, yo nunca compré nada en la calle Talcoagano, creo que todos los de los negocios me odian, porque nunca, ni una puga compré, porque sabía que me iban a romper el orto y me iban a vender cualquier cosa. Así que bueno, y ya en esa época me mandé a hacer el equipo este y me mandé a hacer una guitarra por repiso. Ese fue el ser que empecé. Entonces yo me salvé de toda la época de la Armstrong, que la Armstrong se vendió mucho porque era la guitarra con el mango finito, me salvé de la Fine, me salvé de los Robertones, que por más que Juan José sea amigo mío, no sonaba nada. No, pero yo sé que a mí, de los equipos nacionales que vienen, digamos que hay varias marcas, ¿no? Varias reencarnaciones, digamos. Los Robertones eran los que más o menos estaban bien armados, porque en realidad la cuestión es una cuestión costo-beneficio. Hay un fabricante actual, se llama Jorge Montañé, que Jorge es la marca de él, que son equipos bien armados, robustos, y se nota que lo armó alguien que sabe, ¿no? ¿Por qué? Y porque este debe haber laburado en electrónica, haciendo otra cosa, se dedicó a esto, pero sabe lo que está haciendo. Claro. Los Robertones, cuando yo los abro, me da esa sensación. Claro, yo tengo ahí una anécdota grande con Robertones, porque Robertones eran dos. Uno es Juan José, que es el que está acá, que es el hermano menor, que es el que fabricaba los equipos. Y Juan Carlos era el hermano mayor, que era un, ¿cómo se llama? Un Bonavit, ¿viste? Esos tipos que... Un tipo que le gustaba la buena vida. Bambi-bambi. Claro, y él se dedicaba a hacer sonido, o sea, en un momento llegó a hacer... La firma Robertones le hacía el sonido a todos, ¿viste? Vos no sabés lo que era. Los sábados a la noche, a las 9 de la noche, había, en Roque Pérez, 30 camionetas para cargar, porque el equipo de sonido eran dos columnas, un cabezal de viola con cuatro entradas, y nada más. Ese era el equipo de sonido. Y Carlos Robertones, yo tenía el Duan Showman de Papo con los J.B. Y él siempre me decía, porque era tartamudo, ¿por qué no usas un equipo mío? Yo te traigo uno, qué sé yo. Le digo, no, porque son una cagada tus equipos, qué sé yo. Y él me dice, no, lo que son una cagada son los speakers. Y yo digo, sí, otra vez con esa historia, ¿viste? No le daba bola. Y un día se me caga el cabezal Fender. Y él pela, se llamaban Brutti los amplificadores, los grandes, ¿viste? Que tenían las lámparas acostadas. Porque había uno que era con las lámparas paradas, y el otro que era bajito, tenía el, bueno. ¿Sabés que sonaba igual? ¿Qué? Crowdedas.